¡Bienvenidos a Xenomenoide! Estoy aquí con Javi David Zell y yo, Sonic el Erizo. En el capítulo anterior, Mario empezó a recordar este juego tan olvidado como ese billete de 50 pesos que dejaste en tus jeans. Nos dio un aire de Mega Man 11, intentamos conseguir las esmeraldas, gritamos y fallamos en el proceso, y ahora vamos en busca de solo acabar el juego. Así que comencemos amigos. ¡Bienvenidos a Xenomenoide! ¡Bien! 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 que ha usado en estos tres niveles no maldita sea venimos en el siguiente nivel de ese uno no me piqué yo solo ah me maté yo solo ah voy a morir voy a morir voy a morir si el nivel está padre pero está peligrosa un que feo a muerte estaba estaba hablando de trases me volví a morir voy a perder todas mis vidas aquí ok vamos a hacer las cosas bien ya me morí ya me morí ya me maté no estoy yendo me distraje no ya no no estoy en la zona no estoy en la zona me salí de la zona y estoy sufriendo como en soul a ver ya vamos a acabar este juego lo vamos a acabar vamos a acabar el juego vamos a acabarlo y aunque guste mucho trabajo somos amigos sega dijo que hacemos alguien le dijo y si lo sacamos por episodios pero el segundo episodio lo sacamos como dos años después cuando ya nadie recuerda que pedo con sonic de hash god 4 cuando todos digan ah había un sonic de hash god 4 y va a ser episodico ok no la neta no se porque lo hicieron episodico solo se que no es del agrado de la comunidad creo que es de los que menos habla la comunidad de sonic yo lo encuentro bastante bastante agradable el juego está bastante divertido solo que si cambia muchísimo más que nada la física del erizo es un poco más lenta y robusta ah verde verde mis anillos verde todos mis anillos wow no eh la neta una pregunta nunca he investigado así como detrás de sonic de hash god 4 porque diablos lo hicieron episodico pero tendría sentido que hubieran sacado una tercera parte de este pedo no dos partes no amados está raro Sonic el peor juego Sonic Schoolhouse bueno este juego este juego no cuenta ese juego era para que los niños aprendieran a amar Doc que forma de recibirte es esa y este juego no es la economía bebé no es la economía bebé Si tres erizos cruzan la calle... ...y dos son atropellados... ...¿cuántos erizos cruzaron la calle? Pues tres pero a dos los mataron... ...es un poco así un poco serio... ...la verdad... Fuck... No, 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 no... No sé, no sé, no quiero morir, no! No, no, no por favor, no! Nooooooon! La comunidad siente que te va a decir sus cuatro juegos favoritos. Nunca va a estar. Nunca va a estar. Nunca va a estar. ¡No! Ah, ya mátame de nuevo. Nunca va a estar Sonic the Hedgehog 4. ¡No! ¡Esperate! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Venga! ¡Voy a morir! Así no hace el link, ¿no? Cuando ya es de noche y está bostezando. ¡Mis anillos! ¿Ya valía o qué? No mames, no. Uf, a ver, con cuidado. Con cuidado, señor. ¡Uf! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Ay, ese huevote! ¡Ah! Bien, esto va a poner a prueba mi cordura. El huevo me lanzó volando. ¡No! Si pato es un pez, si pato se come a pato, sería una abominación. No mames, yo soy bien chingo, güey. O sea, la segunda ya agarro el pedo. Pónganse novenoide, su rapi, y tengan un cero por ciento de descuento en todas sus compras. ¿Cero por ciento de descuento? Sí, cero por ciento de descuento, pero eso es como nada. Eso es absolutamente nada. ¡Guau! ¡Lo sé! Cero novenoide, siempre a la vanguardia. Oye, Sonic, nunca te vas a salir con la tuya. Algún día me vengaré, y te haré todo mío. Y por fin, seré el furro que siempre quise ser. ¡Guau! ¡Guau! ¡Eikman! Espérame ahí, voy por ti. Si lo que quieres es un peso, ¡te voy a dar muchos! ¡Guau! Voy a pelear contra todos los jefes que pelea alguna vez. Ah, sí, es de todos los jefes que pelean alguna vez. ¿En serio, Megaman? Eso no lo hace Sonic. Eso es de Megaman. ¡Aaah! 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 ¡Cabrón! Casi me das, papacito lindo, hermoso y chulo. Pero sí, Sonic Mania es más un Sonic 4 que un Sonic 4. Que Sonic Mania sí es como luego, luego después de Sonic 3. Entonces... ¡Aaah! ¡George Daddy! ¡George Daddy! ¡Yeah! Pero sí me acuerdo que pasé horas también en eso. ¡Aaah! ¡Qué pedo con este brother! ¿Cuándo empezaste a usar picos? ¡Aaah! Pero... ¡Ay, cabrón! Pero de nuevo, Sonic Advance es uno de esos juegos que ya no tengo memoria alguna de cómo eran. Más el 1, sí recuerdo haberlo pasado hacia el 100 y el final secreto y la chingada, pero ya no recuerdo nada. Solo recuerdo que estaba muy difícil. Ahí sí entrenabas a tu chaito. ¿Qué podías traer así a tu chao de Sonic Adventure 2 de Gamecube? Y... ¡Ah, está increíble, güey! ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Quién nos vamos a ir? ¡Pero hay save! ¿O qué? ¡Ja! ¡Este brother! ¡Todos lo recordamos! ¡Jeje! Es un poco más sencillo de lo que recordaba, pero... Si tengo que matarlo así, porque creo que ya le di muchos golpes y... No veo que ni saqué humo ni nada. Tengo mucha curiosidad. ¿Qué tengo que hacer? Ah, sí. Ya saco humo. Ya, ya. ¡Órale! ¡Ah! Ok, ya se enojó. ¡No! ¡Ya se enojó! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Señor! ¡Oh! ¡Ah! Ya ve como... ¡Pum! Ok, 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 ok. ¡Lanzamela! 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 ¡Áhh! No 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 Lanzamelo, lanzamelo, lanzamelo Lanzamelo, papá No, sí me dio Me anillo, me anillo Me anillo Lo voy a esquivar No mames, no lo puedo esquivar Shit Shit No, mames, que pendejo No, que idiota Me dio un golpe gratis Ahí viene El chile que te mantiene y en la cama te detiene Ok, a ver No Mi anillo, mi anillo Tiene ya físicas muy locas mi anillo No, no, no No voy a morir No voy a morir No voy a morir No voy a morir No la caigues, no la caigues Ya creo que es el último golpe No la vayas a cagar No la vayas a cagar Está hasta allá Ay, cómo iba a saber que se quedó allá ¿Por qué me pega, señor? ¿Por qué? No, no, no No me quedé sin anillos Ya que ya matame Wow, cómo saldrá eso Quién sabe Morí Ahora sí vamos a ganar a este brother Porque vamos a poner All the things she said All the things she said Riding to my head Riding to my head Ya es Es el momento de esa canción Es no, no. Es no ena- Ah? 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 Ah, ah? Eh, ah, ah What do you see y es en las mamás se acabó de dar la música de la música que no salva ya empecé a fallar pero tengo anillos señor casi me mata lo que pasa es que volver a pasar este como que es desmotivador como que te cansa, como que es castrosísimo ¿Ese será el último golpe? ¡No! ¡Ese será el último golpe! ¡Fadr! ¡Oh oh! ¡No! ¡Ahí viene el último golpe! ¡A ver! ¿Qué? Una troleada sí recordaba Fue por Mario ¡Ah! No me acordaba de esa troleada ¡Chade! ¡Gordito! ¡Déjame! Ok, bueno No pierdes concentración Mario Ya está Ok Vamos, vamos ahora sí Vamos por el bueno Este es el bueno Este es el final de finales Este es el final más épico Mejor que el de Game of Thrones Por favor, no te conozco Te conozco Eggman No te den los huevos para aplastarme Porque muy dentro de ti Sé que me amas ¡Wow! Siento su buena energía Todos levanten la mano Y denme un poco de su energía Espero que renazcas como un ser bondadoso Y podamos pelear de nuevo No, soy Sonic ¿Ya? Ah no Esto es malo Esto es muy malo Me distraje Me distraje Me distraje Wow, wow Wow, wow Y ya, ya está Ok, ok Ok, va a hacer su mamada Ahí está Ahí está Ahí está Sí Sí Sí, sí sirvió Nos vemos Dr. Eggman Este pinche huevo Esto digo, wow Que increíble Ah, fuck Hay un logro Ah, no mames Había olvidado eso Hay un logro De si consigues todos los anillos En esa última escena Ese es el logro Ese es un logro Ese es el logro No sé si te daban un traje Por hacer eso Somos amigos No lo logré yo Lo logramos Dios mío Esa sí es frase como de Sonic Eh, viejito Sonic ahora ya no diría esas cosas Volver a intentarlo Es que no conseguimos Todas las esmeraldas del caos Lo único que sale Si consigues todas las esmeraldas del caos Al final Es este Un Un pequeño Este Un Metal Sonic así Ah, en la oscuridad Y ¿Qué es eso? Ok No recordaba Sonic the Hedgehog 4 Está bastante bueno Me gustó Está bastante bonito Ah Si a ustedes les gustó Y Pues déjenme un comentario En la parte de abajo Nos vemos en el siguiente episodio De Senomenoide Donde tal vez Y solo Tal vez Juguemos el episodio 2 Bebé De Sonic the Hedgehog 4 Vámonos Vámonos Que aquí espantan Este Play En la parte de abajo En la parte de abajo Vámonos Vámonos Mínio Vámonos Y Y Gracias.